Fue invitado por el Papa Francisco al cual él quiso asistir. La última vez que vimos al Papa Emérito, ahora sí en una participación de la misa, fue en la canonización de Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, y San Juan Pablo II. Este fue un momento histórico y el día de hoy se vuelve a repetir quizás el segundo momento en la historia en la cual dos papas presiden, bueno, preside el Papa Francisco obviamente, pero los dos concelebran en una Eucaristía. Sí, también el día una semana antes del encuentro, antes del sínodo, se hizo el encuentro con los ancianos y los abuelos, y en este caso, también invitado por Francisco, pero con mucho deseo de participar del Papa Emérito, del Obispo Emérito de Roma, Benedicto XVI, que hoy también concelebra con Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el día de la celebración con los abuelos y con los ancianos, una semana antes del sínodo extraordinario, en el altar preside la imagen de la Sagrada Familia en el momento en que María y José presentan en el templo a Jesús y son recibidos por los ancianos Simeón y Ana. Esta es la imagen que se ofrece a la contemplación en estos sagrados misterios, donde se ve el encuentro, así lo refirió Francisco, entre las generaciones esencial para que pueda continuar un pueblo, una familia, el encuentro entre los jóvenes y los ancianos, en este caso, importantísimos para la continuidad, para la continuidad de la historia, para la continuidad de un pueblo, de una familia. ¡Gracias! 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 Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna.